Bueno, con respecto al cultivo de maíz, se hacen muchas experiencias, pero quizás la experiencia que más impacta normalmente en el medio, porque es una demanda permanente del productor y de los técnicos de la zona, es el ensayo comparativo de híbridos. Quizás porque en híbridos hay una imagen que el que está primero en el ranking siempre es el mejor y la verdad que muchas veces la situación no es así, entonces nosotros queremos mostrar a través del INTA el comportamiento de diferentes híbridos en situaciones reales de producción. El tema del ensayo de híbridos es muy requerido, muy requerido porque el INTA justamente es la imparcialidad, no tenemos ningún interés en que gane uno u otro, si no nos interesa que el productor pueda tener buena producción conservando el medio ambiente y la incorporación de maíz en la rotación es básica para un sistema de producción agrícola permanente. El caso de los híbridos, justamente como participan muchas empresas, todos conocemos que híbrido es comprar la semilla, no tiene nada que ver con las autógamas como soja o trigo, entonces realizar una experiencia en el cultivo de maíz hay que tener muchos recaudos. Uno de los recaudos es tener algún análisis que no favorezca ni perjudique a nadie. Y la forma de trabajar que no favorezca ni perjudique a nadie es a través de los bloc test o lo que llamamos parcelas apareadas. Entonces, si bien la mayoría de los lotes donde hacemos estos ensayos son bastante parejos, igualmente para ajustar el resultado utilizamos lo que son la parcela apareada. Normalmente la parcela apareada es buscar un testigo, un testigo que es un híbrido que tiene un buen comportamiento, que conocemos de la zona, que el productor lo utiliza algo que ya está ubicado en el mercado, lo utilizamos como testigo y le vamos colocando los híbridos distintos de otras empresas a la par. Y cada dos o tres híbridos volvemos a poner el mismo testigo, lo cual hace que tenemos un ajuste entre el híbrido que está al lado del testigo y el híbrido que está más lejos del testigo, se va haciendo con una fórmula estadística, el bloc test, lo cual hace un número que ajusta en relación al testigo apareado de todo el lote. Lo cual hace que el que esté en el bajo, si es que le toca el bajo, o el que esté en la loma o en la media loma va a estar ajustado igualmente por su testigo apareado. Esta forma lo que nos da es un rendimiento muy ajustado a la realidad. No hay ningún híbrido que va a estar más o menos perjudicado por donde está ubicado en el lote. Creo que es un punto muy importante. Y un punto muy importante también es que normalmente casi todas las empresas participan en los ensayos y vienen a presentar sus productos cuando hacemos las recorridas. Es muy importante porque presentar el producto sabiendo que esté bien o mal, la empresa tiene total confianza con la institución como para saber que lo que estamos haciendo está bien hecho y se puede demostrar al futuro.